Electro Huila se unió al tradicional desfile infantil de San Juaneritos, que se realizó por las principales calles de Neiva y al que acudieron miles de niños para participar de este evento lleno de alegría, color, cultura, folclor y que será la antesala a la gran inauguración del San Pedro durante el año 2016. En total fueron 22 reinas que desfilaron en sus hermosas carrozas durante todo el recorrido por la calle 12, la calle 21, la carrera quinta, la calle 10, la calle cuarta hasta llegar al Parque Santander del centro de la ciudad. Las carrozas tuvieron como temática todo lo relacionado con la poesía del escritor huilense José Eustacio Rivera. Estamos inspirados en la poesía de José Eustacio Rivera y la mía se llama La raza que se extiende, que es un poema demasiado extenso con respecto a la protección de las aguas y los peces. Dejando claro que toda esta temática busca dejar un mensaje para todos los niños y niñas y que así no se pierda esta tradición. Lo importante de todo esto es la participación tanto del pueblo neivano, colombiano y los artistas porque de todas maneras dejamos una buena enseñanza. Este majestuoso evento estuvo acompañado de bandas musicales, comparsas, grupos de danzas, teatro, bailes y toda la cultura huilense que engalanó la mañana de Neiva y que tuvo como protagonistas a los niños y niñas huilenses. Me encanta bailar y pues cuando me metí a danza me encantaba salir a los desfiles porque a mí me late corazón cuando bailo y entonces me gusta que la gente me mire y me siento muy orgullosa de estar en danza y más con la profesora de María Teresa. De igual manera cientos de personas acudieron al recorrido del desfile para apreciar las hermosas candidatas en sus carrozas, quienes desde pequeñas demuestran la alegría, el cariño por su región y por el público asistente. Muy bueno, muy bonito, muy organizado, estamos empezando hoy en las fiestas de San Pedro y lo importante es que haya también diversión para los niños, a ellos les gusta ver esto, muy bonito todo. Electro Huila continuará apoyando la cultura y las fiestas huilenses y así seguir transmitiendo su mejor energía. La cultura y la 아버지가, los niños, adecuaciones, a los niños, a los niños, a los universos le digan que es difícil de tener estas hieles de las mujeres. La cultura y lagrassi, los niños, a los niños, a los niños, a los niños, a los niños, El niño, a los niños, 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 a los niños. Escucha la historia en el bebé. El helado de la naturaleza, a los niños, a los niños. Los niños, a los niños, a los niños. ¡Nos niños, le pegan! ¡Droidas, a las empresas! La mundiales, el abroma de las tranquilas Gracias.